¿Quién financió la campaña en la costa? Ojalá Armando Benedetti cuenta quiénes se refería con sus señalamientos, quiénes fueron esos no emprendedores que financiaron la campaña de Petro en la costa y quiénes participaron de ese apoyo electoral en el Caribe que ahora todos niegan, como lo niegan a él o los que antes lo exalzaron. Columna de Diana Giraldo para la revista Semana La turbulencia ha sido la constante en los últimos días en el país, luego de que esta revista publicara los audios en los que el exembajador Armando Benedetti arremetió contra la exjefa del gabinete, Laura Sarabia. Su reclamo por la poca participación que la administración Petro le había dado, a pesar de que, según Benedetti, fue él una persona clave en la elección de Gustavo Petro como presidente, desató una tormenta política que terminó con la salida de ambos. Entre insultos y señalamientos de todo tipo, Benedetti hace una afirmación que merece ser explicada. ¿Qué tal uno diga quién fue el que puso la plata en la costa? Pregúntale a ese embajador en los audios. Y luego le dice a Sarabia, averigüe cómo inició el proceso 8000. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Le replica Benedetti. En esa llamada filtrada, el embajador de Colombia en Venezuela habla de haber realizado más de 100 reuniones en la costa caribe y haber recogido 15 mil millones de pesos para la campaña de Petro, para luego sentenciar que si cuenta, nos caemos todos. ¿A qué se refería Benedetti al hablar de quiénes financiaron la campaña en la costa? ¿Por qué hay que ocultarnos? ¿Qué tiene todo que ver esto con el proceso 8000? En entrevista al día siguiente, Vicky Dávila le insiste. ¿Quiénes son estos financiadores? Pero lo único que responde a los embajadores, no eran emprendedores. Si se quiere hilar delgado, hay que relacionar lo dicho por Armando Benedetti con las declaraciones de Day Vázquez, las esposas de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente. Day Vázquez ha dicho que Samuel Santander López Sierra al hombre Malboro le entregó al hijo del presidente 600 millones de pesos destinados a financiar la campaña Petro, presidente. Sin embargo, según Vázquez, terminaron en los bolsillos de Nicolás Petro, al igual que otros aportes que no fueron declarados en la campaña. ¿Qué tiene que ver el hombre Malboro con la campaña de Gustavo Petro? También Santander López Sierra es un ex congresista que en 1997 fue capturado en la Guajira cuando Whisky en Mano vigilaba el descargue de toneladas de mercancía de contrabando de su propiedad. Lo detuvieron en una operación apoyada por la DEA junto con otras 14 personas acusadas de narcotráfico y lavado de dinero. Fue extraditado a Estados Unidos donde estuvo 18 años en prisión, pero días antes de ser extraditado, la revista Cambio lo entrevistó en la cárcel. En esa entrevista, López Sierra afirmó que había aportes a la campaña de San Pedro a la presidencia que no se registraron, y que 500.000 dólares que se habían entregado en cheque antes de la segunda vuelta presidencial a través de Elizabeth Montoya de Saria, la monita retochera, eran dinero del narcotráfico. Este fue el inicio del proceso 8.000, por el que se investigó la infiltración de dinero del cártel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto San Pedro. La monita retochera era el enlace que recogía las donaciones que no entraban a la campaña y el artífice de que dinero del cartel llegaran a la campaña de San Pedro, en hechos que fueron ratificados por Santiago Medina, ex tesorero de la campaña. Elizabeth Saria fue asesinada con 14 disparos después de que se comprobaran estos hechos y se señaló a Orlando Sánchez Cristancho, el hombre overall, de haber ordenado su muerte. Precisamente Sánchez Cristancho fue a quien Santander López Sierra señaló de haberle pedido dinero para desaparecer las pruebas de la presencia de dinero del narcotráfico en la campaña de San Pedro. Hoy Santander López Sierra aspira a la alcaldía de Maicado. Según ha publicado la brillante periodista Laura Aldira Arrieta, quien lleva décadas denunciando la corrupción política en la costa, el hombre malboro cuenta con el respaldo de un sector de la Colombia humana, en cabeza de un reconocido petrista, Ali Ibrahim Fakir Alito, cuenta a Ardila que Ibrahim es uno de los líderes más visibles de la Colombia humana en Maicado y en sus redes hay fotos de su trabajo en la campaña con Petro y junto al embajador Armando Benedetti. ¿Es a esta financiación a quien se refirió Benedetti cuando mandó a Laura Sarabia a recordarle el proceso 8.000? Todos niegan hoy en el gobierno que Benedetti haya recogido dineros para la campaña de Petro. Incluso su gerente, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha sido enfático. Desde la gerencia general de la campaña jamás se recibieron aportes ni donaciones ni directamente de Armando Benedetti ni de sus referidos, aseguró. Hoy está en manos del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la Nación investigar si es cierto que a la campaña Petro presidente entraron dineros que no fueron reportados y de duroso origen. Y faltará ver si, una vez citado, Benedetti sostendrá lo que dijo. Lo cierto es que este episodio deja al descubierto, una vez más, cuál es la realidad de la financiación de las campañas en Colombia, llenas de dineros no reportados, compra de votos, trasteo de gente, campañas que financian muchas veces personajes oscuros que necesitan blanquear su dinero asegurando a los gobernantes, o contratistas que luego se cobran su inversión a través de contrataciones directas y pliegos amañados. Una mafia que ha permitido que los planes políticos se enquisten en las regiones y que delincuentes salgan elegidos, alcaldes, gobernadores y congresistas. Ahora que empieza la contienda para las elecciones regionales de octubre, veremos, una vez más, la danza de los millones frente a nuestros ojos, la compra de escarada de votos, la financiación de campañas por delincuentes. Ojalá Armando Benedetti cuente a quienes se refería con sus señalamientos, quienes fueron esos no emprendedores que financiaron la campaña de Petro en la costa y quienes participaron de ese apoyo electoral en el Caribe que ahora todos niegan, como lo niegan a él, hoy los que antes lo exalzaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!